Una de las pandillas de Chuntac que engalanan la fiesta grande de enero en Chiapas de Corzo es la que se conoce como ATM, fundada por don Mario Escobar. Actualmente, sus familiares mantienen vivo su legado. Nosotros empezamos a salir en el 2007 cuando mi tatarabuela todavía vivía en Descanse en Paz. Ella cumplía años el 22 de enero. Mi bisabuelo nos organizaba que hiciéramos por parejas un sketch para que le hiciéramos gracia a ella. Claro, conmemorando la feria y la fecha que tenía ella, pues le hacíamos la gracia. Se le ocurre la idea a mi bisabuelo en que saliéramos a recorrer todas las calles, la alganabilla, la rechura, el que tiene Chiapas de Corzo. Y ligado del fundador de esta pandilla, se ha mantenido por más de cinco años, en donde sus descendientes se visten una vez al año para recordarlo y repartir la alegría en las calles de Chiapas de Corzo. Mi abuelo Mario Escobar, que prácticamente saliéramos a las calles para que recordáramos ese momento de unión familiar. Y es ahí donde empezamos a salir del 8 al 14, que es Día de la Chuta, cada sábado, cada año, siempre, siempre nos vestimos mis hijos, mis nietos, mi madre, mi hermano, mi esposa, todos los dos, tíos, sobrinos, todos los dos. Y el nombre de esta pandilla surge del negocio que tenía en ese entonces el fundador. Al día de hoy, esta familia abre las puertas de su casa para recibir a quienes gustan acompañar en el recorrido que hacen año con año. La pandilla ATM, él tenía una peluquería y una sastrería que él se dedicaba a rumores. Entonces, te soy muy sincero, me dicen que significa a toda mami, pero yo sé que significa a toda máquina, es por lo mismo que él cortaba cabello y todo eso. De ahí surge el nombre de la creatividad de mi abuelo, mis abuelos. Afortunadamente, pues trabajamos en comunidades, venimos acuerpándonos cada fin de semana para que podamos salir una vez al año. Buscamos que sea por lo regular un sábado para que todos podamos organizarnos y salir a danzar por todas las calles. Dale algarabía a esto. Agradecieron a la ciudadanía que los acompaña todos los años en este recorrido e invitaron a las personas que están interesadas en participar a que pueden unirse el próximo año con ellos. Pues agradecerles profundamente la participación de cada uno de ellos. En realidad, es una fiesta del pueblo, es cultura, realmente, sobre todo algo importante, es una chinta familiar. Sí, invitamos a todo el pueblo principalmente y, por supuesto, a nuestra capital de Tuxa de Gutiérrez y por una vez que se quedan muy cerca de nosotros, a participar. Sobre todo esto es una tradición muy bonita que viene milenariamente compartiendo con todo aquí en Chiapas de Corzo. Para alerta Chiapas, Eric Chandomí.